La actriz Lucía Bose, a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid, acusada de apropiarse y vender en una subasta un dibujo de Picasso que, en realidad, pertenecía a una antigua empleada del hogar que había fallecido. Foto, F. El cantautor español Miguel Bose fue llamado para rendir su declaración. Foto, Notimex, Madrid, F. Guión Miguel Bose tendrá que testificar en el juicio que se sigue contra su madre, Lucía Bose, acusada de apropiarse y vender un dibujo de Picasso de una empleada fallecida. Una citación que provocó hoy el aplazamiento del proceso en la Audiencia de Madrid. La acusación particular, ejercida por las dos sobrinas de la empleada de la familia Bose, pidió incitar al cantante al considerar que tiene conocimientos sobre cuestiones de fondo acerca del asunto que se juzga, según informaron fuentes jurídicas a F. La audiencia de Madrid aceptó esta petición, y decidió aplazar el juicio para oír el testimonio del cantante. Lucía Bose señaló que la citación de su hijo como testigo le parece bien y, a la salida de la vista, remachó, el dibujo es mío. Preguntada por cómo está sobrellevando el proceso en el que la Fiscadía le pide dos años de cárcel, Lucía dijo sentirse tranquila, pues, a su juicio, la gente se inventa las cosas, y a ella no le pone nerviosa a nadie. 50 años viviendo con Lucía el Ministerio Público sostiene que Remedios T.M. fue empleada doméstica de Bose durante 50 años, y vivió en su domicilio de Madrid hasta su muerte el 5 de abril de 1999. Remedios tenía todas sus pertenencias en el domicilio de la actriz, entre las que se encontraba un dibujo de Pablo Ruiz Picasso titulado La Chumbera, con una dedicatoria en la parte posterior para Reme, y la fecha 16 de febrero de 1963. Según el fiscal, Lucía Bose se apropió del dibujo, y dispuso su venta en una subasta el 25 de junio de 2008 en la que alcanzó el precio de 198.607 euros, cantidad que nunca entregó a los herederos de Remedios, su sobrina Remedios y María Pilar.